¡Suscríbete al canal! Un enemigo desciende sobre... Vale equipo, manos a la obra... Aquí, Lover 2-0. Recibido. Ataque recibo lanzado. He tirado un ataque y no me he cargado a nadie. ¿Qué ha pasado aquí? No ha sido tuve. No, no, no. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Un posta de uno. Un rebajo. Un posta de uno. Un posta de dos. Un posta de dos. ¿No hay otro? Un posta de dos. Un posta de dos. a la gente y 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 los precios en las estaciones de suministros tiempo de contrato agotado objetivo perdido y 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 la monja vamos a darle la última yo pero y y y y y y y lópez este es bueno antes se ha hecho un montón y